Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a República de la verdad señores que alegría reencontrarnos este miércoles ya seis de octubre del año dos mil veintiuno con calor con muchos tapones a veces energías que no siempre hacen que uno tenga el mejor de los rostros la mejor de la cara y que usted a veces hasta se le se le olvida sonreír pero mire positivos una la actitud es la que va a determinar cómo va a ser su día si usted desde ya dice no 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 me voy a perturbar y sobre todo señores si nosotros usamos más el raciocinio y dejamos de ser a veces tan emocionales pues yo estoy segurísima que muchas desgracias pudieran incluso evitarse por ejemplo esto que ocurrió el pasado sábado en la noche con la muerte de esta joven leslie rosado y muchos incluso feminicidios que enlutan la sociedad dominicana es por estas reacciones emocionales en no controlar nuestras emociones a veces resulta muy dañino soy patricia pérez días y les doy la formal bienvenida a este programa república de la verdad señores un espacio que de lunes a viernes llega a ustedes a través de este canal 27 red nacional de noticias por los por lo que yo les agradezco de manera infinita que ustedes de 5 a 6 estén ahí mire con su control con su televisor y estén apoyando este programa y yo quiero de verdad comenzar este espacio felicitando por su día de cumpleaños a una persona sumamente especial trabajadora buena amiga cooperadora una muchacha que de verdad es un ejemplo de superación para la juventud de la república dominicana y estoy segura que está para el mundo mírenla ahí ella es loregni solano un día como hoy vino al mundo su madre julia ortega la trajo al mundo y desde entonces allá en herrera ella decidió que ella iba a ser grande señores y definitivamente que lo ha logrado es una empresaria emprendedora periodista está haciendo una maestría sabe inglés o sea es una muchacha que tiene visionaria ya es dadora de empleos yo soy su empleada también o sea definitivamente que loregni solano es una chica que mucha gente se pregunta pero y cuál es la clave de su éxito señores trabajar trabajar educarse perseverar así que yo de verdad que me siento muy orgullosa de ti loregni espero que el señor siempre te siga bendiciendo dando mucha salud esa sabiduría y esa capacidad que tienes de trabajo muchas mientras muchos están durmiendo tú estás ahí armando planes y desarrollando tus proyectos así que a ni atrás o sea atrás ni para coger impulso siempre hacia adelante tiene este programa república de la verdad también tiene dominicana buenas noches que también se transmite por este espacio saben ustedes que participan un matutino en otro canal es una chica que ya ha impulsionado en el mundo de la moda junto a su madre julia ortega pero que también tiene una fundación que trabaja con niños fundación lazo niños envejecientes animales es una defensora de los animales ha creado una red de donación de sangre o sea definitivamente que esta mujer es imparable como su colección que recientemente presentó en el rd fashion week definitivamente que me siento muy orgullosa de ser su amiga de trabajar a su lado y de y le agradezco siempre esta oportunidad que me ha brindado de estar aquí en república de la verdad ya me ha soltado este programa y dice muchacha lo que tú hagas eso está bien yo no me meto en eso ese programa es tuyo pero ustedes saben cómo es así que de verdad que loregni muchas felicidades que el señor te siga bendiciendo dando mucha salud larga vida y sobre todo que siempre pero siempre seas muy pero muy feliz que bueno que hoy lo celebras sé que desde tempranito te han hecho muchas sorpresas así que muchas felicidades y que dios te siga bendiciendo hoy y siempre señores y siguiendo ya con el contenido de este programa república de la verdad hay todavía en el aire una sensación de intranquilidad una sensación de que usted no sé la gente ahora hasta miedo tiene de salir me lo han externado varias personas incluso un señor me dijo mira tú que estás en los medios de comunicación me encantaría que compartas este mensaje es bueno que esos muchachos incluso las personas adultas que si no tienen nada que buscar en el medio si usted no tiene por qué estar en la calle mire como tal la cosa mejor quédese en su casa si usted no tiene que buscar nada en el medio más de noche mejor quédese en su casa y usted dirá pero pero cómo va a ser yo vivo en un país libre soberano independiente yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera como que ah pues mire piénselo no una ni dos ni tres todas las veces que sean necesarias porque como está la situación como está esta delincuencia que se le ha escapado de las manos a las autoridades esta inseguridad esta sensación de que usted se levanta temprano a trabajar al mercado ariel pérez melvin hill mi querida elli señores yo todo el mundo se levanta temprano a ganarse el pan con el sudor de nuestra frente con nuestros conocimientos pero uno yo lo de moca mirando para a ver con cuándo que voy a salir déjame ver si hay un ruido por ahí si por ahí viene un motor tú sabes si voy llegando a mi casa de noche por lo general llego de noche tarde también mirando a ver cómo que voy a entrar porque uno no sabe quién te va a salir miren cómo mataron a ese militar creo que sargento mayor a un locutor también hace ya como tres meses ahí en en villamella eh santo domingo norte bajando o sea llegando a su casa en la madrugada tapando su carro ahí fueron a asaltarlo o sea usted no sabe a qué hora un desaprensivo que o no se acuesta o se levanta más temprano que usted dicen por ahí un dicho pues mira se levanta a a a a también a buscar lo suyo entonces eh ya sabemos lastimosamente que según el presidente Luis Abinader será en dos años cuando nosotros tendríamos o la república dominicana podrá tener un plan o algo para que disminuya los niveles de delincuencia tenemos ahí un ministerio de interior y policía que yo no me hago cri 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 tenemos un director de la policía nacional que la gente dice pero dios mío que suerte que tiene ese hombre que no lo han de tutanao pero 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 y con quién es que está amarrado y pegado ese hombre que es lo que tanto dura ahí que no resuelve nada o sea o sea así es que estamos y la gente diciendo que que si que por lo menos que como que si no lo destituyen si no lo destituyen que por lo menos tenga dignidad que el cargo le queda grande señor eduardo sánchez es una pena de verdad que nosotros siendo un país con tantos recursos un país con tanta gente linda un país con tanto que dar su población señores que tanto que trabaja sea en el sector formal en el sector informal en tu misma casa que usted ponga una paletera ponga al frente un puesto de empanada ponga un chimichurri porque usted no quiere robar ni matar a nadie usted quiere trabajar él y llevar el pan a la mesa mantener a su muchacho pagar la casa pagar el colegio pagar el transporte dignamente dignamente pero cada día esto está más imposible cada día se está alimentando esta sensación de que mucha gente se quiera largar de la república dominicana así mismo con todas las eras que ustedes escucharon ahí porque no podemos no estamos señores tranquilos en nuestro país dios mío muchos dominicanos que están en españa me dicen oye o en europa en unos países de europa lo que me dicen que mira aquí lo que aquí la gente no es agradable porque eso eso imagínate nadie como el dominicano la gente no es agradable aquí no le importa los problemas de nadie pero a las dos de la mañana a las tres de la mañana usted sale a la calle mira hasta hablando con tu celular puede ser el último lo que sea y nadie se mete contigo usted puede andar con la salda que le dé por la nalga y nadie se mete contigo la gente respeta la individualidad el derecho a la libertad de tránsito a caminar que tienen las personas cualquier hora que sea aprobe tú salva la calle a las dos de la mañana a discapié para que tú veas lo que te va a pasar atrévete atrévete entonces señores definitivamente es una situación bastante preocupante la que estamos viviendo como país este gobierno tiene muchos retos yo insisto señor presidente luis abinader es verdad que usted está allá arriba solito que por ahora no hay competencia que el que que le sacaron un cómo se llama no panama pey por el otro ahora me olvidó pandora papers que ya aclararon que no que bueno que declaró que no declaró que eso ya ustedes saben verdad que sí ni así se le ha afectado la imagen al presidente luis abinadero pero si siguen durmiendo de ese lado creyendo que para el 2024 que esa reelección está ahí montada tranquilita faltan tres años y los precios de los productos de primera necesidad y los que no son de primera necesidad están carísimos la luz está subiendo están volviendo los apagones el pasaje caro y ese mismo gobierno tiene a sus bases ahí si digo esta palabra en televisión nacional me cierran el programa voy a decir simplemente que molesta esa base está totalmente decepcionada irritada y no es para menos porque ellos se han encargado de que los bautizan como el gobierno de los popis tú me entiendes entonces definitivamente es una situación preocupante yo creo que el gobierno ya hace rato que debe tomar debe tomar señores como que se como que dicen por ahí el toro por los cuernos y empoderarse porque es que ya matando bla 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 tiene la gente hastiada por no utilizar la otra palabra yo lo voy a dejar ahí voy a hacer una brevísima pausa comercial porque ha sido un miércoles mitad de semana como un poquito ustedes saben hay muchas cosas que tengan a la gente molesta y yo creo que estos señores se puede solucionar si hay un plan si hay voluntad mucha reforma policial nada nos va a detener mucho bla 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 y siguen matando a gente trabajadora no solamente por esta muchacha leslis rosado que era de alta sociedad y todo lo que usted quiera y que muy linda y todo lo que usted quiera pero todos los días todos los días están matando personas mira este muchacho que mataron ayer se llama carlos eduardo aventura guzmán 29 años saliendo de un restaurante con su esposa y su hijastra señores lo mataron para quitar el celular tú crees que eso es justo no 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 puede ser que todos los días están matando gente buena y trabajadora por un hijo su madre que no quieren trabajar yo lo voy a dejar ahí vamos a hacer una pausa comercial dios mío déjame hasta calmarme enviarle un abrazo doña el historibio doña andrea de los santos don julio méndez son manuel enríquez un abrazo a todos y venimos en minutos con más contenido aquí en república de la verdad carajo padre santo carajo